Según Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche se conocía a sí mismo más profundamente que cualquier otro hombre que haya vivido. Este hondo autoconocimiento es patente en una serie de libros que han superado la prueba del tiempo, tanto en lo literario como en lo filosófico. Estos libros son idiosincráticos, fragmentarios y estimulantes. Sencillamente desafían cualquier análisis y ningún resumen hace justicia a la riqueza y variedad de su contenido. Dividido entre ensayos interrelacionados, subdivididos por secciones, la genealogía de la moral es un examen relativamente compacto pero provocativo de la moral y la ética. Tanto por su estilo como por su argumento, muchos filósofos contemporáneos juzgan a la genealogía de la moral como una de las obras más importantes de Nietzsche. La argumentación lleva implícita que los conceptos morales que hemos heredado de la tradición cristiana son actualmente obsoletos e inferiores a sus predecesores paganos. Nietzsche explica que hemos heredado conceptos morales pasados de moda y basados en las falsas creencias del cristianismo. Pone al descubierto que los orígenes de estos conceptos son emociones de amargo resentimiento y al permitirnos verlos como los preceptos paralizadores del alma que son, seremos libres para sustituirlos por una perspectiva que engrandezca la vida. Sin embargo, cabe aclarar que la mayor parte del libro se dedica a analizar los orígenes tanto psicológicos como históricos de varios conceptos morales clave. Nietzsche utiliza la genealogía con el fin de rastrear los orígenes de determinados conceptos, en buena medida examinando la historia de los cambiantes significados de las palabras. Su formación en filología, el estudio de las lenguas y de los orígenes de las palabras, lo equipaba para rastrear los significados cambiantes de las palabras que investigaba. Su aplicación del método genealógico tiene por objeto demostrar que las opiniones recibidas sobre las fuentes de la moralidad están equivocadas y que desde el punto de vista histórico, conceptos tales como la bondad, la moral, la culpabilidad, la piedad y la abnegación se han originado a partir de sentimientos rencorosos contra los demás o contra uno mismo. De esta manera, la genealogía no solo nos explica el origen de ciertos conceptos, sino que nos ayuda a realizar una crítica de estos mismos. Los escritos de Nietzsche son imprescindibles tanto para psicólogos como filósofos, superan el paso del tiempo y realmente nos obligan a reflexionar sobre los fundamentos en que se cimienta nuestra vida. Esperamos que este video te haya gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. ¡Hasta la próxima!